Bueno pues amigas y caballeros ha llegado el momento de presentarles uno de los temas que los ha hecho llegar mi gran amigo el señor Jorge Toschi Grupo Los Chupetones y sus cumbias chingonas Vamos a bailar esa bonita cumbia de las cuales como me gusta y se la vamos a dedicar a la banda de San Andrés Autla por esta noche ¡Qué bonita cumbia! ¡Cumbia es de los campanitas! ¡O esta noche! ¡Gozan! ¡O esta noche! ¡Con la botanita! ¡Siempre mario trece! ¡Lo dice el famoso Cholo! ¡La famosa dice! ¡El famoso vampiro! ¡El famoso Espacio! ¡La tiza famosa es el Cholo! ¡Cumbia es de los campanitas! ¡Cumbia es de los campanitas! ¡Todo los que me faltan! ¡Sí señor! ¡Epa! ¡Siempre mario! ¡Siempre mario! ¡Qué bonita cumbia! ¡Cumbia de las campanitas! ¡Sí señor! ¡Ven a los campanitas! ¡Ven a los campanitas! ¡Ven a los campanitas! ¡Ven a los campanitas! ¡A laSimón! Esta noche, con la voz de huevo El famoso chorro El famoso español Al famoso bronquio Venga para el monstruo El famoso chico El famoso barrio 13 Todos mis hermanas Y que bailes de esa luz a su ingeniero Que ponen la nación ¡Viva! 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 Esta noche, para mi confadre, el tronacierto, a mi los mostradores a noche. Oye que sabor, rico de mi torra. Esta noche, al famoso todo. Oye que sabor, rico de mi torre, el tronacierto, a mi los mostradores a noche. Y la hora, el corazón, ¡hoy todo bien! Soy sólido, ¡sá, sá, 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 sá! Y eso ha llegado